Hola, ¿cómo estáis queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os fue queridas amigas? Espero que estéis joder, pues metálicamente de puta madre. Como muchos sabréis por las redes sociales, he sido invitado a México en diciembre, el día 10 y 11. Pero en realidad, ¿a qué he sido invitado? Pues he sido invitado a un proyecto genial que se llama The Real Rock Experience. Pero muchos se preguntarán, ¿qué es The Real Rock Experience? Por favor, cuéntanoslo Víctor. The Real Rock Experience es un campamento de rock como solo habéis visto en las malditas películas Yankees. ¡Sí, así es! Un lugar precioso, situado en el Estado de México, un rancho en el que podremos conocernos durante 48 horas. ¡Pero no solo eso! Además, con la compra de su boleto, obtendrán toda una serie de comodidades que harán de esta grata experiencia el mejor de los recuerdos. Como por ejemplo, este transporte incluido. Una vez llegados a la preciosa localización de la ex hacienda, ¿quién creen que los estará esperando? Pues yo, maldita sea, para tomarnos un nutritivo desayuno y prepararnos para actividades tales como jamen o masterclass. Pero claro, con este ir, venir y tanto trajín que ocurrirá que nos hará un hambre de locos. Y nos estará esperando un maravilloso chef para que pasemos unos momentos tan inolvidables comiendo como haciendo el resto de cosas. A todo esto unan fotos, firmas, música, actividades, mucha risa, por Dios, y mucho cachondeo. Y sobre todo, rock and roll y buen metal. Ah, y se me olvidaba, por si fuera poco, se grabarán todos los momentos y se retransmitirán en el canal de Treskel en YouTube para que puedas revivir una y otra vez esa bonita experiencia que has pasado conmigo. Recordad, si queréis participar en algo novedoso, en algo innovador y pasar un fin de semana conmigo, lo dudéis en escribir a contacto arrobatreskelmanagement.com y apartar vuestro boleto. Nos vemos, amigos, en México. Chao.